Quieres gobernar mi corazón, mi silencio y mi respiración Sientas que ni en sueños lograré vivir sin ti, te lo aviso, no funcionó así Sabes que aunque te creías perfecto, por la alegre casa hay efecto Voy paga por cada error, mira que mi amor se enciende y te fría Como una ilusión que te fría y te enreda por mi versión Te quise tanto que supe entregarte esperita a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablabas de mí Ay, yo te quise tanto que para olvidarte Una vida no alcanza y me queda perder la esperanza De hablar por el mundo buscando por ti Una vida no alcanza y me quedo buscando por ti Tengo una mala noticia Tengo una mala noticia No fue de casualidad Y quería que nos pasara A tú, tú No dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, 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 nada de esto Nada de esto fue un error Oh, 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 nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue Las calles son más grandes, desde que ni te has ido Y hay que reconocer que nada me hace bien, porque no puedo verte Y así tus noches, sin horas ni minutos Son un tío puñal que lleno y atraviesan este corazón Malos Aunque vengas de rodillas y de flores que me tiras Aunque vengas que me llore, que me suelta y me perdone Aunque a mí me pasen pena, volviendo tus cadenas Que me dedico en carachera, que me reúne un minuador Aunque vengas que me llore, que me suelta y me perdone Aunque vengas que me llore, que me suelta y me perdone Aunque a mí me pasen pena, volviendo tus cadenas Que me dedico en carachera, que me reúne un minuador Aunque vengas que me llore, que me suelta y me perdone Aunque vengas que me llore, que me suelta y me perdone Y ya le dan sus risas Y por los que cada noche, todos los días Suyos son los que son los que son los que ahora te ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias!